Entonces era boxear o boxear, ¿sabes? No había otra cosa y pues tenía que hacerlo bien Porque, te digo, no había una forma de generar dinero No puedes jugar boxeo Es presentado por J&E Tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu seller Los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SeyerSports.com Ponte tu seller Querido vaquero, un placer saludarte Prometo visitarte a Tijuana antes de que te vayas a la pelea Ya sabes que siempre correteo tus pasos Pero déjame arrancar con esto Además del saludo cordial ¿Qué significaría en tu legado, en tu carrera Una victoria ante Oscar Valdés En este combate que tienes próximamente? Yo creo que principalmente En lo personal Yo se lo orgullo De poder haber hecho O de poder haber vencido En una pelea en México contra México A un rival como Valdés Sería como uno de mis máximos logros Tal vez hasta donde mi carrera Ha llegado en ese momento Y pues viéndolo de otra forma Yo creo que es el parteaguas Hace un rato lo comentaba con otro periodista Es el parteaguas de De los rivales al menos Del nivel de carrera que estoy manejando Y pues ahí es donde se dividen los niños De los hombres Allá van a venir rivales Si le gano Valdés Van a venir rivales Pues qué te imaginarás Para qué decimos nombres Pero sabemos La cabeza de mí Va a subir el doble de precio Y muchos lo van a querer Sin problema Entonces Sería como que Estar encaminado a peleas Mucho más importantes Y pues económicamente Yo creo que también Sería un parteaguas Completamente de acuerdo contigo Ahora Hablando de un tema Que es muy trillado Pero creo que lo han preguntado Históricamente En sentido contrario Mucha gente pregunta Oye vaquero Vas a ir por el knockout Y los boxeadores Obviamente contestan Inteligentemente El knockout No se busca Ese se da Con trabajo Machacando al rival Lo que sea Pero te la voy a preguntar Distinto Siempre un boxeador Obviamente Tiene como objetivo Ganar Agradar Y además Por knockout Si fuera Fútbol Sería ganar Golear Y gustar Correcto Tu poder alcanza Para noquear A Oscar Valdés Dice el periodismo Boxístico ¿Tú cómo lo sientes? Pues realmente No me he enfocado Tanto en eso En Como tratar de medir Niveles Y aguante De cada peleador En este caso Pero Lo que sí es que He trabajado tanto Estoy trabajando tanto En mi amador Para buscar Al menos Este Pues convencer A las personas De que yo puedo ganar Y O de que voy a ganar Primeramente Dios Y Y tratar de buscar El knockout Siempre Eso Eso para mí Al menos En lo personal Es como que Es algo que Ya va incluido O sea Voy a pelear Y de una Aunque Aunque es muy Aunque la pelea Dicte que probablemente Perderé Yo siempre voy a decir Voy a buscar El knockout ¿Sabes? Para mí eso es Este De antemano Ya está Ya está en el paquete ¿Sabes? Yo voy a buscar Siempre El knockout En mis peleas Con Valdez Pues por lo que representa Por cómo se ha desarrollado Y todo No puedo decir Que lo voy a noquear Porque Pues la venta Es una moneda al aire Es bien difícil De repente Mencionar esa parte Pero Voy a buscarlo Siempre Te digo En cada En cada una de mis peleas Lo voy a buscar Este Te digo No sé si me alcance Pues por lo que representa Valdez Este Ahora Con su nuevo boxeo Más defensivo Y así Pues es más difícil Agarrarlo Pero De una Te digo Que si voy a buscar El knockout Y pues A seguir trabajando Me queda un poco De tiempo todavía Para fortalecerme Para sacar velocidad Y pues para llegar mejor En buenas condiciones Para la playa Con Valdez Entonces Pues solo queda Seguir echándole ganas Fíjate que uno Repasa tu historia Obviamente Isaac Dogbe Por supuesto Lo de Villa Una pelea muy interesante Y también Recordar Lo que significa El tema de Liam Wilson Eres De los pocos mexicanos Con tres divisiones Y hablando de las divisiones Al parecer Creo que la 130 Es la que más te ha acoplado ¿No? Sin tener que Mediamatarte Por el tema del pesaje Porque eres muy alto Para las divisiones anteriores Dice la gente Que Valdez Es un 130 Pequeño Y creo que la gente Entiende que Por tu tamaño Tu alcance Y demás Tú eres un 130 Natural ¿Te estás acoplando Bien ahí? Pues la verdad Con Wilson En esa pelea Me di cuenta De muchas cosas ¿No? Obviamente Es una pelea Es la primera pelea De 130 Había cosas nuevas Para mí Cosas que todavía No había experimentado Digamos Como la primera caída En toda mi carrera Es Pegarle a un 130 Es de repente Más difícil ¿No? Me sentí bien Me sentí fuerte Aunque te digo Mi primera pelea No fue como Tan aceptada Al menos por mí Yo en lo personal Vi varios detalles O sentí varios detallitos Que afortunadamente Pude corregir Para la pelea Con maldés ¿No? O puedo corregir Todavía tengo tiempo Y de esa forma Lo estoy viendo ¿No? Creo que El 130 Me está gustando Me está aceptando bien Pero No sé O no lo conozco Bien del todo Hay cosas en 130 Nuevas para mí Que lo voy a Lo voy asimilando Poco a poco Junto con los sparring En las peleas Y todo eso ¿Vale? Entonces Afortunadamente Te puedo decir Que el peso Me cuesta Pues casi nada O me cuesta un poco Me cuesta mucho Y eso Es afortunadamente Eso es bueno Pues porque No me tengo que lastimar Tanto O deshidratarme tanto Y la recuperación Es más fácil Es más rápido Y me recupero Aún mejor Entonces Pues por ese lado Sí puedo decir Que soy más natural Que al menos Que Valdés Y es mejor ¿No? Claro que sí Yo creo que es una situación Que juega a tu favor Ahora Hablando de lo De lo que pudieras Esperar con Valdés Estuve repasando Tu carrera Viendo videos Estudiando Lo que Lo que significa El rival Para ti ¿Tú crees que Valdés puede ser Una combinación De entre la pelea Que tuviste Con Santísima Que fue difícil Y el pitufo Creo que uno De los peleadores Más bravos Que has enfrentado Sí Yo Así como lo dices tú También Es lo que estamos Platicando aquí En el campamento Con el equipo Sabemos que Pitufo tiene Cualidades similares A Valdés Sí Y Y también Este Este muchachillo Santísima También Si le rascamos También Sí Son como Estilos similares Un poco Pero ¿Sabes qué pasa? Que no es lo mismo A veces Este Como que tratar De asimilar Peleadores En 125 Y 130 Perdón 126 Y 130 De hecho Fue 122 De hecho Fue 122 Este Santísima Este Santísima Fue 122 Y pues La diferencia Sí es Es difícil Pitufo Sí fue Sí fue En 126 Y En 126 Y él Peleó en 130 Entonces Por ahí Es como que El que más se acerca Entonces Si lo vemos De ese lado Sí Siento que Que posiblemente Puede ser Algo similar Este Pero incluyéndole Dos o tres Cosillas extra O Plus que tiene Valdez ¿Sabes? A su favor Completamente de acuerdo Tienes Una patria entera Tu México Pero creo que Tienes dos lugares Que te adoran San Juan Citlaltepec Y Tijuana Baja California Yo No me imaginaría Que Que tuvieras Tanto cariño En Tijuana La zona norte Caray Que Que nos puedes decir De ese Tijuana Que Que has adoptado Como Como tu casa Como tu Segunda casa Y tu campamento No pues La verdad que Siempre me he sentido bien No puedo decir Algo malo De Tijuana Este Los muchachos Del gimnasio Que es la parte Principal En mi En mi En mi vida Aquí en Tijuana Es a lo que vengo Y todo eso Siempre Me apoyan mucho Este Realmente Los considero Mis amigos Son Son buenas personas El El ambiente Que se vive en el gimnasio No te imaginas Hay veces Que no tengo ganas De entrenar Y verlos a ellos Con esa dedicación Con ese esfuerzo Con esas ganas Que Que diario traen Pues me hace Ponerme pilas ¿Sabes? Porque Pues trato de Asimilarlo Como Ah pues yo soy el campeón Y tengo flojera Y ellos que Como están Echándole ganas Pues entonces Me pongo Me pongo el chip Y me pongo a trabajar Como ellos Con todo Eso me ha dado bastante Eso es Parte Fundamental De Por lo que Vengo a hacer mis campañas Aquí en Tijuana Y la gente A pesar de que no salgo tanto Pues La gente que conozco Pues es agradable Es buena onda Y Y la verdad Me la paso bastante bien Siempre Disfruto mucho Estar aquí en Tijuana Te digo A pesar de que no salgo mucho Pues Lo poco que llego a hacer Lo vivo bien Lo disfruto bien Y eso Al menos En la parte de la preparación Me Me queda como anillo al dedo Vaquero Si pudieras platicar Con Con el vaquerito Con Emanuel Niño Ese chamacón Ese chamacón de San Juan Citlaltepec ¿Tú crees que ese niño Está orgulloso De este vaquero? Yo creo que sí Porque Principalmente porque Este vaquero hizo cosas Que el niño pensaba Que no se podían hacer Y Pues con eso Creo que Es suficiente A veces A veces Uno No No Dimensiona Lo que ha logrado Hasta que Volteas atrás Y dices No ¿Qué pasó? Si Yo sabía que eso no se podía Y lo estamos haciendo ahora ¿No? Con eso que me dices Es que ese niño Pensaba que esas cosas No se podrían lograr ¿Cómo ¿Cómo era ese niño? ¿Era inseguro? ¿Era guerrido? ¿Era noviero? ¿Era cábula? ¿Era peleonero? ¿Cómo ¿Cómo era el vaquerito? Pues Yo creo que un poco de todo Siempre fui Eso sí Muy desastroso Siempre fui muy necio Siempre Era muy Muy Atrabancado Era O sea No era como Niño así mal Y respetado A su grosero Pero Era bien O sea Tenía Tenía el motor A todo lo que daba Siempre Siempre andaba Haciendo travesuras Entonces Pues nunca me Era como bien desenfocado Nunca me enfocaba Así real en algo ¿Sabes? Siempre Pensaba Hacer algo Lo hacía Y otra cosa O sea Siempre así Nunca Hasta como ya Pues Como ya de joven Más jovencillo Ya empecé a agarrar la onda Y dije ¿Qué chinga Que voy a hacer? Y cuando Empecé a agarrar la onda En el boxeo Ya bien Me doy cuenta De cómo son las cosas Y de qué puedo alcanzar a hacer Pero no imaginaba O pensaba Que llegar hasta donde Ahora estoy No Era como difícil ¿Sabes? Era como que O sea Sí se podía Pero pues yo no No Qué chingado Por si en ese tiempo Estaba paqueado Ya con cuatro divisiones Me parece No Pues paqueado Es súper dotado Y así Y o sea Lo sigo siendo Lo sigo viendo igual ¿No? Pero 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 yo decía No pues no Ya con un campeonato Está bien Ya lo demás es avaricia No dicen Y así Pues piensas cosas ¿No? De repente Las cosas se empiezan a dar Por sí solas Las oportunidades Se empiezan a generar Y te encuentras en el momento De ganas la pelea Eres Mi campeón Y de repente Ganas la pelea Y eres Tricampeón O sea Se van dando las cosas Así naturalmente A A base de trabajo ¿No? Porque también Debe haber trabajo previo Y eso es Eso es Como se ha Como se me ha dado Las cosas a mí Y puedo decir que De morrillo De niño No No imaginaba Que las cosas Fueran Así como Pues No tan fáciles Pero tampoco tan Como que se puedan Organizando tan Tan buenamente Cuando Cuando ves tu casa Terminada ya Prácticamente En San Juan Cintaltepec Me has mandado fotos Y la verdad que Mis respetos Para lo que hiciste Invertir Como dicen En tu casa En tu lugar Y cuando ves tus Tres cinturones Tú pudieras decir que Que así como Fuiste construido En tu casa Porque sé que fuiste Parte Construiste tu carrera Boxística O sea Cuando ves eso Cristalizado Insisto Tu casa Tus cinturones Ha sido una carrera Que se ha construido En base a madrazos Porque Nadie te ha regalado Nada vaquero No Pues es que O sea Realmente yo no sé Hacer otra cosa Más que boxear ¿Sabes? Yo no No estudié El trabajo Familiar Lo sé Pero apenas Las bases Y eso No me puedo desarrollar Aún de eso Este Entonces era Boxear O boxear ¿Sabes? No había otra cosa Y pues tenía que hacerlo Bien porque Te digo No había una forma De generar dinero Diferente Y tenía que hacerlo así Entonces Eso me ayudó mucho Pues a A trabajar mucho A A ganar las peleas Pues porque Principalmente es eso ¿No? Y las cosas Iban de la mano Siempre El sacrificio El trabajo Y todo Venía con los resultados Y afortunadamente Pues una cosa Fue llevando a la otra La firma Con Con Sanfer Mi Ex-promotora Este Mi Mi catapulta Al título mundial De hecho Y Te digo Tocó así Pero todo A base de trabajo Y de sacrificio Porque pues así fue No realmente Para mí no había Opciones Para mí solamente era Es que tienes que ganar Y si no ganas Pues se acaba todo Entonces Para mí siempre fue así Sigue siendo así Hasta ahora Y Y pues es la única forma Que sea Para hacer las cosas ¿No? Trabajar Trabajar Y solamente eso ¿Qué es lo más cabrón Del vaquero Navarrete Hablando de boxeo Y qué es lo más cabrón De Oscar Valdés Hablando de boxeo Es que Valdés Tiene muchas cosas ¿No? Valdés Es que es muy completo En todos los aspectos Este Posiblemente ahí La fractura que trae En la mandíbula Es algo que Posiblemente Puede ser una debilidad De él Pero De ahí en fuera Yo lo veo muy completo En lo personal Te puedo decir que Defensa Resistencia Ataque Este Técnica Todo lo veo muy bien Y Y pues de mí Sabemos que mi estilo No es el El más adecuado Pero es uno Es uno Es un estilo Muy efectivo En lo personal Pues yo Bastante Knockouts Eso posiblemente Quiere decir que Golpeo fuerte Y pues nada más Y el orgullo Que ambos traemos Yo creo que Los dos Tenemos mucho corazón Mucho orgullo Empuje Y pues Defendemos los colores Bien Entonces yo creo que Eso es como que Lo que nos caracteriza De los dos Te platico con agrado Que regresé a las narraciones Y mis compañeros son Fíjate nada más Los compañeros que tengo Vaquero Israel Magnífico Vázquez Y Marco Antonio Barrera Con ellos Narro Y esto me lleva A recordarte Peleas de las más importantes Que ha dado México Entre mexicanos Israel Vázquez Rafael Márquez En la 122 Donde fuiste campeón Barrera Contra Morales La primera de ellas Fue en las 22 La segunda en la 26 Y la segunda en las 30 Entonces Divisiones que conoces ¿Tú crees que Que le alcanza A Navarrete Valdés Porque así se llama La pelea Para instalarse En una de las peleas Que recuerde No solamente México Como grandes guerras Entre mexicanos Sino el mundo Del boxeo Ay es que Amador La entran La pones bien Bien alta la vara La vara está muy alta Porque no Hablar de Israel Vázquez Márquez Este Hablar de Terrible Con Barrera Es difícil Al menos Es difícil Buscar una pelea Que no sea de mexicanos Pero que le Que le peguen A esas peleas ¿Sabes? O sea Es difícil ¿Sabes? Es difícil De repente Digo A ver Dime una Y vas a Batallar un poco Para encontrar una Si me entiendes Hay bastantes Pero entre mexicanos Es muy difícil Que se puedan dar Entonces La vara es muy alta Y yo te digo O sea Yo puedo decir No Yo voy bien fuerte Voy bien preparado Llevo Campamento de tanto tiempo Y la entran Pues este compa Para que me gane Me tiene que matar O algo así ¿No? Entonces Por mí Pues te puedo decir eso ¿No? Y yo no sé Cómo venga él Yo realmente O sea Confío de que Valdés también Es profesional Porque yo así sé Que es Y va a echarle Muchas ganas También Pero no sabemos Pues esto Depende No nada más Depende de eso Depende también De llegar bien Mentalmente Espiritualmente De todo Tenemos que llegar Bien al 100 Y te digo La vara está muy alta Lo que sí sé Es que Valdés no se va a caer De un chingazo Y ojalá Espero no me tire También de uno Entonces Yo creo que va a ser difícil Si hay Si hay ciertos Este Como argumentos ¿Cómo se llama? Ciertas cosas En particular Para que se pueda Dar esta pelea Icónica Pero la neta Que se mezclen Y se pueda brindar Eso es lo difícil Entonces Pues vamos a dejarle El beneficio de la duda Porque la neta No sé No sé cómo se vaya A dar la pelea Al 100% Lo que sí Te digo Valdés no se va a caer De un golpe Y yo no creo Que tampoco Caerme de un golpe Va a ser Al menos dos o tres No pero va a ser difícil Va a ser difícil Y eso Eso de antemano Es ganancia Porque sabemos Que la pelea Se va a prolongar Y va a ser algo bueno Pero cuando pongo Este planteamiento Tu cara cambia Te ilusiona Te sueñas O sea ¿Quién no quiere estar ahí? Todo lo que representa Te digo O sea Ya me queman las manos Pues por estar en la pelea Ahorita te puedo decir Que ya me siento Agradable Para pelearle Pero la neta Siento que este mes Me va a dar el plus Para llegar mejor aún Entonces Si me dices Ya tienen que ir a la pelea Mañana Yo no tengo ningún problema Bueno Los kilos que te va arriba No Pero Pero Si me dices Sabes que La pelea se va a hacer mal Yo estoy muy contento Porque yo sé que estoy bien Pero Este mes que falta Me va a dar a mí Ese plus Que ocupamos Para poder pelear La Valdeza Completamente Tres cositas más Porque sé que tienes compromisos Pero creo que es importante Esto ¿Qué tan importante Es el tema De estar concentrado Al cien por ciento Y alejarse De la familia Tú eres un hombre Que te conozco Que eres cabal Que además Entrenas prácticamente También con parte de tu familia Pero ¿Qué tan jodido es Y a esas alturas Con tres campeonatos Volver a concentrarse? Porque cada que uno Crece económicamente Vaquero El boxeador Siempre tiene un riesgo Perder el hambre En ti noto Que no se ha perdido el hambre Pero ¿Qué es lo más jodido De concentrarse Lejos de San Juan Sin Tlaltepec? Pues eso Así como lo mencionas Es la parte Complicada El alejarte De tu familia Pues tengo dos hijos Bebés El mayorcito Pues ya como sea El cabrón ya se distrae Pero la gente Tengo dos hijos Bebés De año Y dos años Entonces la gente Es la etapa Más bonita Y no los puedo ver Todo el tiempo Cuando hey A ver grábalos A ver Si me entiendes Porque quisiera yo Ver lo que están haciendo El más chico Apenas empezó a caminar Y esas cosas Me las estoy perdiendo ¿Sabes? Entonces Creo que es la parte Más difícil Para mí en lo personal Pienso que es lo más complicado ¿No? Alejarte En estos momentos De la familia Pero Si no Como chingados Llevamos dinero a la casa Es difícil también ¿No? A lo mejor Dicen Mi papá dice mucho Es un buen gusto Un buen parecer Entonces Pues trato de enfocarme Ahorita lo que estoy haciendo Este Porque sé que Este enfoque Este Esta Este Este Esta batallita Que estoy ahorita pasando Pues al rato Me va a dar el resultado ¿No? Entonces Por eso me mantengo Tranquilo Pues porque sé que No lo estoy dejando Por irme A echar desastre O cosas así Estoy dejándolo Porque O más bien Lo estoy dejando A los tres Porque Pues tengo que trabajar Y cosas así Y generar algo Para que al rato Pues nos vaya mejor A todos Entonces Pues por ese lado Me la llevo Pues más tranquilo No me castigo tanto Al menos Bendito sea Dios Hablas algún día Con tu servidor Con el resto amador Quien te considero un amigo Y gente de casa Me dijiste Ernesto Yo la verdad No me veo Peleando hasta los 40 No quiero tener una carrera De locos Porque justo dijiste Quiero Quiero terminar mi carrera Temprano Sí con un legado grande Con buen billete Y eso me lleva A preguntarte esto ¿Cómo quisieras Que tu familia Sobre todo tus hijos Que es el trascender Ahí ya hay vaqueritos Pues que vienen Atrás de ti ¿Cómo quisieras Que tu familia Recordara tu legado Boxístico Pero también ¿Cómo quisieras Que recordara La afición mexicana Tu legado boxístico El día que tú digas Hoy cuelgo los guantes? Yo creo que Mi familia Sí Como que sí Es más específico Para mí Que Pues no No sé Realmente No tengo idea Todavía al 100% Cómo es que Quisiera que me recordaran Este Obviamente Si mis hijos Quisieran entrar Al tema del boxeo Pues estaría en mí Apoyarlo Porque al final de cuentas Ellos quieren Aunque yo no los apoye Van a estar Medio canijo Entonces no Podría como que alejar Es difícil a veces Para los hijos De un campeón Este Crecer en el mismo deporte Que su papá Porque pues ya sabes La sombra Dicen que están Bajo la sombra Como los Chaves Que les pasó Que es bien complicado Pero pues ojalá Dios me brinde La sabiduría Pues la Esa habilidad Para poder llevarlos Y pues sí Que no se Que no se esperen Y trabajar con ellos bien ¿No? Y la fanática Todo el público Este Del boxeo Pues no sé No sé No La verdad Nunca he pensado En eso Yo creo que El que Saque por ahí Una notita Después de mí El campeón Hizo esto Y esto O vaquero Hizo esto Y esto Pues yo me sentiría A gusto ¿No? Y si no pasa Y no sale nada Pues no No me perjudicaría Tampoco O sea No De hecho Pues yo me pienso Retirar también Por alejarme Un poquito De todo esto No me gusta más Estar tranquilo No pensar en tantas cosas Y enfocarme más En la familia Eso es como que Lo que quiero Y pues sí Me alejaría mucho De todo esto ¿No? Del tema de boxeo A menos que mis hijos Pues les guste Y pues tenga que volver A regresar Pero ya como A lo mejor como Un entrenador para ellos O algo así No, no No, pero no De verdad no me he enfocado Tanto en pensar Qué sería después De que me retire Con el público Y con mi familia Qué chingón Cerremos con esto Te voy a tirar Uno que otro golpe Y vas como buen vaquero A capearlo Y a contestar Si pudieras Extraer Una cualidad De los mejores Boxioneros mexicanos Y yo sé que Paquiao A ti te llama mucho la atención Siempre me lo has dicho ¿Qué cualidad de Paquiao Si pudieras decir Paquiao regálame esto Por ejemplo De José José Pues obviamente José José Regálame la voz Pero a Paquiao ¿Qué le pedirías Que te regalara Boxísticamente hablando? No sé cómo decirlo Pero es como su tenacidad Esa forma de tirar Golpes Y luego Pues no Nunca Yo nunca Bueno cuando hace eso No lo veo Que vaya con la mano Así Siempre va Y todo eso es algo Que me gusta mucho La verdad Como que sabe Le dice al rival Que me puedes golpear Pero abusado Es como que Algo que me gusta mucho De él Te invita Y además Anunciaba Anunciaba el golpe ¿No? Pa pa Ahí te voy A Julio César Que cumple años El día de hoy ¿Qué le robarías Desde boxísticamente hablando? La cintura Y el gancho al hígado Hijo de las Qué bárbaro Por ejemplo A un Marco Antonio Barrera Este Yo me gustaba mucho Que era como muy compacto Siempre Bien tapadito Exacto Exacto Siempre Era compacto Era compacto Y muy preciso Cuando tirabas combinaciones Igual que Márquez Para mí Se me hacía Muy Muy similar A la forma de boxear A los dos ¿Qué le robarías A Mohamed Ali? Ay La distancia Como que La forma Nadie se le acercaba Tan fácil El movimiento de piernas También ¿No? Y sí Sí Pues la distancia Requería Piernas Cintura Este Movimientos Específicos Para poder estar A tu distancia Perfectamente El jab ¿A quién se lo robabas? Ay hijo Si quieres Yo te digo Si quieres yo te digo El mío ¿A quién? Oscar de la Hoya Yo creo que Es que Es que los confundo Hay uno Es uno Este Sugar Ray Robinson Sí Uno de esos dos Es el Cobra ¿No? Tommy Hearns Puta madre Sí O sea Esos peleadores Marvin Hagler Tommy Hearns Sugar Ray Leonard Y Durán Y Durán No Esos peleadores Tenían Tenían apostrados Bien El jab Ver algo Que Como que era Primero A tirar el jab Y después Vemos Y así Yo creo que Esos eran De la vieja escuela Pero buena Buenísima Si no fueras Vaquero Navarrete Finalmente ¿Qué le robarías Al vaquero Navarrete? Y te va a dar mucha risa Lo que te voy a decir Después de que contestes Pero que es lo más chingón Que digas Puta Esta es la marca Del vaquero Otro que Loper No Y es que yo siempre digo Y lo digo con respeto Que eres un hombre Primer principal Al que quiero mucho Pero en tu estilo Boxístico Pareciera que tus brazos No son de humanos Son como Como de rongután Con todo respeto Son largos De repente Estaba yo recordando Un momento Y te va a emocionar Este momento El pitufo Díaz Te lleva A base a huevos A la esquina Te mete manos Y tú dices ¡Ay cabrón! Y dices ¡Ok güey! Y entonces Haces así como diciendo Ya valió madre Y caminas Muy extraño Con ese estilo único Que tienes Y clavas un uppercut Que parece que sale Como a 3 kilómetros De distancia Y lo clavas Te recuerdas ese momento ¿No? En donde Te dices Las cuerdas Y tú dices No, no Dices ¡Ah ya valiste madre! Y pum! Conectas y suelo Es, no Ese Yo creo que Fue un movimiento Siempre lo he dicho Un movimiento malo O sea Era como que Era como un golpe Mal tirado Que lo fui perfeccionando A mi modo O sea Eso es algo Raro Pero la verdad Que si supieras Que ha sido bien efectivo Y A pesar de lo mismo Que Paquiao A pesar de que Incito a que me golpeen Porque el golpe Está mal tirado Pues no te defensa O sea Pierdes toda la estructura Boxística Entonces Por conectar un golpe Pierdes todos los atributos Boxísticos Sin embargo Pues Afortunadamente Nunca me han agarrado Este Me siento O sea Cuando viene la respuesta Del rival Que no conecto el golpe Yo y viene la respuesta Del rival Aprendí a quitarme Como sea Pero me quito Entonces Pues te digo Es algo malo Que lo fui haciendo También O lo fui perfeccionando Que lo fui haciendo Muy mío Entonces Es como que Es mi forma científica De decir Cómo se desarrolló El movimiento Vaquero Cierra con la invitación Por favor 12 de agosto En Arizona En Phoenix En Glendale En un lugar Donde ha habido Grandes combates Pues invita a la raza Que no se lo pierda Y a toda la gente Que quiera ver Una de las grandes peleas Entre mexicanos Así es A todos los amigos A toda la gente De no puedes jugar boxeo Los invitamos A que no se pierdan La pelea De Vaquero Navarrete Es la primera defensa Del título mundial Glendale Arizona Por favor Estemos ahí pendientes 12 de agosto Es la fecha Oscar Valdés Contra Vaquero Navarrete Esperemos que todo salga Muy bien Le mando un fuerte Gracias a todos Amador Te agradezco mucho La entrevista Muchas gracias por el tiempo Y pues aquí estamos pendientes Saludos a todos Y que Dios me los diga Adiós Pues gracias Un fuerte abrazo Y nos vemos pronto en Tijuana Vale pues adiós Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo